Shalom, toda honra, gloria y alabanza a Yeháhuam, Ba'asham, Yahuashay, Ba'asham, R'chahakwedash, doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino, y un shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Hola, yo soy el hermano Malakia del campamento de la Gran Piedra Molino, la iglesia que está en De Monaewa, con otra lección, sí, es un poco más breve, pero viene siendo... Hablando de que las diferentes cosas, tribulaciones que pasamos, todos son para mejorarnos o perfectarnos, sí. Y quiero empezar con este, yo voy a empezar en Malaquías, pero voy a empezar con Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Ok, y dice porque le convenía a Yeháhuam, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a gloria, a la gloria. Ok, entonces dice que perfeccionó al autor de la salvación de ellos, hablando de Yeháhuishai, a medio de padecimientos, de sufrimientos. Y eso es lo mismo que está pasando con nosotros, porque te explica que vamos a poder ser coherederos con él si sufrimos con él. Y entrando en esta verdad, hemos entrado en los sufrimientos de nuestro señor Yeháhuishai, a Mashiach. Sí, y Yeháhuishai quiere decir, bueno, es el verdadero nombre de a quien el mundo ignorantemente le llama Jesús. Y a Mashiach, ha es el Mashiach, es ungido o como dicen en el español Cristo, que esa palabra Cristo regresa a la palabra griega que viene diciendo Kristen, que es ungir. Entonces era Yeháhuishai, el ungido, Yeháhuishai, era su verdadero nombre, Yeháhuishai, que significa él es salvación o él es el salvador. Ok, pero de nuevo es lo que digo que nosotros también por medio de estas diferentes cosas estamos siendo construidos y estamos siendo perfeccionados a la imagen de nuestro señor a medio de sufrimientos. A causa de estos diferentes padecimientos que estamos pasando. Entonces de nuevo brinquemos a San Malaquías. Este es el libro de Malaquías, capítulo 3 y voy a empezar en versículo 2. Dice, ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego y purificador y como lejía de lavaderos, de lavanderos. Ok, lejía de lavanderos. Pero dice que él es como fuego purificador. Fuego purificador. Sí, entonces nos hace pasar estas diferentes cosas o pasamos todas estas diferentes cosas para ser perfeccionados. Ok, y dice y él se sentará para afinar y purificar la plata porque purifica a los hijos de Levi y los afinará como a oro y como a plata y ofrecerán a Yeháhuo ofrenda en su justicia. Ok, hay otro que también dice Hebreos, capítulo 2 y versículo 6. Dice, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Voy a empezar a empezar en 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que se os digiere como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni desmayes cuando seas reprendido por él. La disciplina del Señor. Dice, porque el Señor disciplina al que ama. Sí, al que ama y dice y castiga a todo el que recibe como hijo. Permaneced bajo la disciplina. Dios os está tratando como a hijos. ¿Por qué? Dice, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no lo disciplina? Pero si estás sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y les respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al padre de los espíritus y viviremos? Ellos no disciplinaban y eso es exactamente correcto, que debemos de honrar a Yaob HaShem Yahu Shai a pesar de todo eso. ¿Sí? Darle gracias. Dice, ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía. Mientras que él, ¿verdad? El padre, dice, nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Y por eso es que Yaob HaShem Yahu Shai nos hace pasar estas cosas, para al final, ¿qué? A fin, participemos de su santidad, perfeccionándonos para poder estar donde él quiere que estemos. Dice, al momento ninguna disciplina parece ser a causa de gozo, sino de tristeza. Y son varias las tristezas, las angustias que pasamos en esta carne, en esta vida. Dice, pero después, después de que pasemos de esas cosas, da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. ¿Ok? Y ese es el punto. Ese es el punto de que todo es por nuestro bien. Al final de cuentas que lleguemos a esa, como dice la escritura, la estatura de la plenitud de Yaob HaShem Yahu Shai a Mashiach. Para ser como él. Hay cosas que quizás somos muy emocionales, muy emocionales o muy sensibles en ciertas cosas. Y pasan diferentes cosas que te hacen, te hacen como frío. A esta, a diferentes cosas que para gente dice, no, pues eso es muy grave o eso es muy emocional. Que esto, que lo otro. Y para nosotros es como que, ok, ¿verdad? Pero eso dice la escritura que el que se encuentra la sabiduría, el que crece en sabiduría pronto es sin cuidados. O sea, que te importa poco diferentes cosas que pasan porque entendemos, si tenemos la sabiduría para entender diferentes cosas. Entonces, cuando se levantan nuestros familiares contra nosotros, pues mira, las escrituras ya dicen eso. Y nosotros entendemos de que no todos están destinados para la salvación. Está bien. Que te deja tu esposa, se lleva tus hijos. Bueno, las escrituras hablan de eso. Que no maravilles si ella se levanta contra ti. Dice la escritura que los de tu propia casa van a ser tus enemigos. Entonces, estas cosas pasan y sí, a veces duelen, como dice la escritura que leímos, ¿verdad? Al momento no es causa de gozo, sino que duele. Pero al final, cuando terminamos de pasar todas esas cosas y seguir en el espíritu, nos hace mucho más mejores. Es de nuevo, y dice por los que están ejercitados por ella, ¿verdad? Es como el ejercicio. El ejercicio no se siente bonito, ¿verdad? Y es algo que yo estaba pensando, porque el apóstol Tohar dijo que tenemos que aprender a amar a sufrir. Hace rato dijo eso. Y los apóstoles hablan de eso también, pero estaba pensando de estar en el gimnasio. Uno tiene que estar loco, un poquito, como dirían en el mundo, pues, zafados de la mente, de que tú vayas al gimnasio y estés sonriendo porque te duele. Pero uno de tanto dice, pero se siente bien. O sea, te da como alegría porque duele y sientes los músculos trabajando y te estás diciendo, está funcionando, voy a crecer. Eso se siente bien, ¿verdad? Y para otra gente que, ay, que no, que duele, que no, no, no quiero, no, está muy pasado que esto, que el otro. Pero en ese ejercicio, ese dolor es causa de qué? De crecimiento. Ese dolor rompiendo los músculos en porciones bien chiquitas llega al crecimiento de ese músculo. Sí, entonces, en ese momento no es algo agradable, pero al final valió la pena, ¿sí? Y como ustedes saben, siempre, siempre vamos a tocar este precepto, ese libro de Eclesiásticos, capítulo 2. Eclesiásticos, capítulo 2 y versículo 1, dice, hijo mío, si vienes a servir al Señor y a agua, prepara tu alma para la tentación. Arepar de tu corazón y aguanta constantemente, aguanta constantemente, esté firme y no te aceleres en tiempos de problemas. Síjate en él, no te vayas para que seas aumentado en tu último extremo. Y podemos leer como dice, como dijo el apóstol. Ok, Santiago. Santiago, capítulo 5 y versículo 11. Man. Versículo 10. Hermanos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Habéis oído de la perseverancia de Job. Y podemos leer lo que le pasó a Job. Dice, y habéis visto el propósito final del Señor Yahweh, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sí, entonces Job, en la historia de Job, él perdió todo. Era gran sufrimiento, tenía llagas, se le fue, quitaba su familia, su ganado, que esto, que lo otro. Era bien triste, era algo que tú dices, no, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Hasta sus amigos de Job decían, esto te tiene que estar pasando. Seguramente, Salagia. Salagia. Oh, man. Me pegó una, una alergia y he estado bien, bien malo. Ay, no, aguántenme. No, sí, siento que, siento que tengo sangre en la garganta. Ay, no, pero. Ok, Salagia, pero. Como estaba diciendo, hasta los amigos de Job dijeron, ciertamente esto te está pasando porque eres un pecador. Porque tanta maldad no le pasa a ninguna persona más que, que esa persona sea una basura. O sea, tienes que ser un hombre increíblemente. ¿Cuál es la palabra? Impío. Pero eso no, no, no era, no era la causa, ¿verdad? Y luego al final vemos que todo se le fue dado, este, tuvo hijos, tuvo nietos, esto que el otro. Y era hermoso lo que le dio al final, ¿sí? Entonces ese es un gran ejemplo. ¿De qué? De que el Señor es compasivo y misericordioso. Que siempre está ahí, que las cosas que pasamos es para hacernos crecer, para pegarnos, para aliarnos más. Más. Salagia, más allá. ¿Sí? Ay, no. De nuevo, Ecclesiástico, capítulo 2 y versículo 3. Si, Janel, no te vayas para que seas aumentado en tu último extremo. Todo lo que sea que se te traiga, tómalo alegramente y sé paciente cuando seas cambiado a un estado bajo. Porque el oro se prueba, el oro se prueba en el fuego y los hombres aceptables en el horno de la adversidad. El oro se prueba en el fuego y los hombres aceptables en el horno de la adversidad. Y hay una escritura que dice que el Señor nos hará más preciosos que el oro fino de Ofir. Y cómo es el oro purificado en el fuego y los hombres en el horno de la adversidad. Entonces, por medio de la adversidad, es como somos probados, perfectados. Y había un video circulando de una muchacha que estaba hablando de un joyero, ¿verdad? O un, este, bueno, pues, alguien que trabaja con los metales, que no sé bien cómo se les diga, perdón. Pero dijo que, ¿cómo haces el oro más fino? Dice, oh, agarro el oro y lo meto al fuego. Y lo saco. Dijo que se enfríe poquito y luego lo vuelvo a meter. Y lo saco y lo meto. Y es lo mismo. Pasamos cosas a veces. Y como dice la escritura de Satanás con Yehawishai. Dice que cuando estaban en el desierto, que Satanás lo dejó por una temporada, por una pequeña temporada. Sí, y es lo mismo que nosotros. Hay momentos de aflicción. Hay tiempos donde todo el cuerpo, donde todo, casi escuchas de todos los hermanos a todo alrededor del mundo, están en el infierno. O sea, están pasando pruebas, están siendo tentados, están pasando diferentes dificultades. Y luego de repente como que todos están, ok, un poco más calmados. Hay que recuperar. Vamos a seguir. Dale, ok. A ver, no, yo he estado bien. Y luego de repente de nuevo, ay, que ahora ha pasado esto, ¿verdad? Y como dice el dicho, si no es una cosa, es lo otro. Y así es. Y le dijo la muchacha, ¿y cómo sabes cuando ya tienes el oro más fino, cuando ya le has quitado todas las impurezas? Porque eso es lo que hace metiendo el oro, la plata, el fuego, es que le quita los defectos, lo que es impuro. Y deja el oro puro. Y dice, ¿y cómo tú sabes cuando ya estás listo? Y le respondió, y le dijo, cuando yo saco el oro y puedo ver mi reflexión en él, es cuando yo sé que ya está listo. Y es así como es en el espíritu. Hasta que ya pueda ver él en nosotros. Y que sí, claro, se ve, pero nunca vamos a llegar a ese punto hasta que cambiemos a esos cuerpos nuevos. Pero el punto es que cada aflicción, cada prueba, cada cosa que pasamos, nos hace un poco, cada día un poco y poco más cerca a ser como él. Segundo de Timoteo. Dice, pero en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro. Además, hay unos para uso honroso y otros para uso común. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vacío para honra. Consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿Sí? Dice que si se limpia. Y en el inglés es purificar, ¿verdad? Que quiero ver qué palabra. ¿Qué palabra? De limpiar. Ok. Purge. ¿Cómo se dice? Purge. Upsalakia. Purga. Bueno, sí, pero es como a medio del fuego. Sí, hay que pasar diferentes cosas. Hay que pasar la disciplina para poder llegar a ser una vasija honrosa. Romanos capítulo 9. Y 21. Dice, o no tiene autoridad el alfarero. Un alfarero. Ok. Dice. Verdad, que hacen diferentes vasijas. Dice. O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común. Y voy a brincar abajo. Dice, o voy a seguir. Dice. Y qué hay si Yahweh queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder soportó con mucha paciencia los vasos que los vasos de ira que han sido preparados para la destrucción. Y así es un alfarero de la misma masa puede ser una vasija hermosa que sea por un ramo de flores que cueste ponle 700 dólares ponle y de ese mismo barro puede ser una taza de baño. Si se le da la gana. Si todo es 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 dado a él a decidir. Dice. Y qué hay si él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano para la gloria. Y eso es el punto. Eso es el punto. Y queremos ser nosotros esos que están preparados para la gloria. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 6. Dice. En esto os alegráis a pesar de que por ahora si es necesario estés afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Ok. Porque porque está escrito que vamos a pasar eso. Dice para que la prueba de vuestra fe la prueba es una prueba de que de nuestra fe más precioso que el oro que perece. Aunque sea probado con fuego sea hallada digna de alabanza gloria y honra. En la revelación de Jehová Sheikha Mashiach. Si. Entonces tenemos que ser purificados. Tenemos que quitarnos esas impureces y sufrir igual que sufrió nuestro señor. Si. Pero recuerden que todo es para el bien. Y voy a terminar con eso. El libro de Romanos capítulo 8. Que siempre 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 me ha cantado Romanos 8 y este precepto también me encanta. Dice Romanos 8 y 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien a los que aman. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. A los que le aman y a los que son llamados conforme a su propósito. Dice sabemos que a los que antes sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. A fin que sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok. Entonces también tenemos que pasar lo que pasó a nuestro señor. Entonces todo que sea para la honra y gloria y alabanza de Jehová. Nuestro señor, nuestro Dios. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra molina. Hasta la próxima vez. Shalom.